Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tenemos la revisión y demostración de la paleta Under My Skin que es el primer lanzamiento oficial como dueña de compañía de Miss Fame y bueno pues ella ha decidido llamar a su compañía Miss Fame Beauty New York City me parece que también está por ahí dentro de lo que es el nombre pero bueno vamos a estar revisando como llegó el paquete vamos a estar conociendo las sombras vamos a hacer un poco de pruebas para ver cada color como luce y por supuesto pues luego me van a acompañar para el proceso de hacer el look que va a terminar así como están viendo quise rendir culto al espíritu de la paleta hacer algo bien piel, bien ilusión, desnudez en toda la cara pero sin embargo con unos ojos tan glam, tan cementeros, tan fuertes como fuera posible ponerme un look que fuera a la par bien como la moda de París una onda con lo que yo me imagino que se pudiera llevar bien lo que es esta paleta mi amor y bueno nada si quieren ver todo el proceso no se vayan porque comenzamos inmediatamente y bueno mis amores así es como me llegó el producto como me llegó la paleta recuerden que esta colección no sólo fue lanzada con la paleta sino que también salió con glitters con brillos sueltos para poner en el área de los ojos y también salió con una colección de labiales pero bueno soy una queen en a budget, soy una reina que tiene que gastar lo necesario no pude darme el lujo de comprar toda la colección pero bueno al menos si me pedí la paleta me encanta de que este sea de hecho el paquete en el que te llega al correo no es que te llega dentro de algo y cuando tú lo abres pues entonces esto es lo que recibes no, así es como te llega o sea ya se ve lujoso desde el momento que cae en tus manos estas letras acá pues son tornasol cambian de color según para donde las giras y bueno pues entonces cuando abrimos la caja viene esta tarjeta miren que cosa más bonita con mis fans y algunos de sus modelos y bueno pues entonces como pueden ver se sigue viendo lujoso por dentro cuando abren la caja miren que bello detalle y bueno pues así viene la paleta como pueden ver viene rapeada en papel de regalo me encanta, mucho lujo, mucho detalle así es como se presenta me encanta porque se ve lujoso, se ve caro se ve que fue algo en lo que se puso empeño, dedicación, trabajo no es como un lanzamiento pensado de la noche a la mañana cuando revelamos esta capa que viene casi como que protegiendo el resultado final pues ya aquí está en vivo y en persona la paleta miren los brillos como se apoderan de todo lo que es la forma del labio me encanta no tiene relieve, luce como que lo tiene pero no lo tiene es como una foto tridimensional es libre de crueldad animal una vez que la abres puedes utilizarla hasta por 12 meses así es como se presenta vamos a remover el protector que trae el nombre de la colección Under My Skin el espejo es inmensamente grande, algo que me encanta y bueno chicos pues aquí ya está la paleta no sé si la cámara estará grabando fielmente el verdadero tono que tiene este producto los verdaderos colores bueno es un total de 10 colores esta paleta es una paleta que ustedes perfectamente la pudieran utilizar sola haciendo todo con ella ahí está Mioqui tomando agua pero también sería ideal para mezclarla con otras paletas ya que aquí no necesariamente tenemos la presencia de algún tono full mate o sea hay sombras mates pero aún siendo mates le añadieron brillo a la fórmula si me entiende o sea que la paleta completa cada color está harta llenísima de brillo unos más que otros por ejemplo Orange está harto en brillo igual que Astro Play igual que Argasm son full brillo sin embargo Top Tension y Momentum están como que un poco más mates pero al mismo tiempo están hartos en brillo así que ya saben si a ustedes les gusta tener un toque de full neutral de full mate pues entonces utilicen otra paleta y luego complementen el look con la paleta de Miss Fain o si a ustedes no les importa pues pueden hacerse el look completo con esta paleta y bueno chicos pues aquí como pueden ver esta es la paleta en su totalidad debajo de una luz natural fuera del estudio miren que belleza miren la uniformidad como se adhiere a la piel totalmente perfecta de punta a cabo no hace parchos o sea es pura perfección acá tenemos los otros cinco colores aquí es donde están los pocos digamos como que mates que vienen en la colección pero aún así tienen también su poquito de brillo miren la uniformidad o sea olvídense de lo que es los bordes porque eso siempre pues va a quedar como que un poco como que regado sencillamente hermoso con esta brocha para blendear voy a comenzar y el primer color que voy a estar utilizando va a ser nori gassen cada nombre ahora al menos en cuanto a este color la calidad es impecable difumina tiene buen pigmento no es un color que para nada te da trabajo aplicarlo voy a pasar a otra brocha de difuminación totalmente limpia y me voy a ir con skin que es este que está acá y lo voy a utilizar un poco como para difuminar y que no quede como que esa dureza en esta área es como suavizando los extremos y es mama y dándole ese extra toque porque como ustedes saben Miss Fane es súper editorial es más bien como una onda así la cosa modelo la cosa revista oh my god esta sombra que bella me encanta ok y después que le he explicado en la zona de la esquina pues ya me voy a ir al otro ojo ahora voy a tomar un poco de orangey con mi dedo y lo voy a aplicar justo aquí en la zona del párpado móvil este color es hermoso yo no sé como lo estará tomando la cámara pero es hermoso y lo que más me gusta es que se puede mezclar todo si me entienden no tienes que quedarte casada con un color porque los puedes literalmente mezclar todos ahora con una brocha con un poco más de precisión voy a tomar un poco de astral plate que es este que está acá estoy tratando chicos de jugar con la mayor cantidad de colores posibles para que ustedes tengan una idea y este lo voy a ubicar acá para tratar de buscar un poco más de profundidad ven lo que les digo todos los colores se complementan cuando los unes es increíble tú sabes que es lo bueno de cuando uno le compra un producto a alguien como por ejemplo Miss Fane que es una persona que de verdad ha viajado tanto el mundo y ha hecho tanto y ha jugado con tanto maquillaje que tú puedes literalmente confiarle y saber que lo que te va a dar es un producto bueno porque es una persona que ha visto demasiado ella sabía bien la formulación todo lo que o sea todo lo que iba a utilizar cada color es como que fue muy buena para los detalles voy a regresar ahora a Norgasm con una brocha un poco más precisa porque con esta lo que voy a buscar es un poco ya como que empezar a limpiar el look aquí Orgasm y me lo voy a poner justo ahí donde comienza la forma del ojo ahora me lo voy a comenzar a poner justo en la parte debajo del ojo el Norgasm y aquí ya tengo los ojos terminados ahora lo único que me falta es poner un par de pestañas postizas quizás no sé si agreguen un poquitico más de color en los cachetes o en la boca pero bueno yo quería llegar a un punto que fuera bien pero bien editorial porque me parece que es el mercado más ideal para este producto y bueno pues entonces espero que puedan ver bien el trabajo pero para que tengan una idea lo más importante que yo quiero que ustedes se fijen es como se hacen una sola sombra o sea ellas se mezclan y llegan a un punto de homogeneidad que es increíble al punto que comienzas con un color y lo vas mezclando con otro y añades otro y puedes literalmente casi que tener la paleta completa todo el espectro de los colores que trae en los ojos y al mismo tiempo se difuminan se integran hay de verdad pues digamos que con penetración en cuanto al producto y cada uno de los colores que lo conforman de verdad que me parece que es un producto espectacular algo que todo el mundo debiera tener y siento que trabaja como pocas yo me atrevería casi a decir que es probablemente uno de los mejores productos que haya sido lanzado este año en cuanto a empaquetamiento en cuanto a calidad en cuanto a la diversidad de colores no es la típica paleta que todas las compañías te venden es una paleta que de verdad pues tiene mucho que ofrecer y es bastante diferente entonces voy a ponerme rápido pues el par de pestañas postizas y regreso con ustedes en cuanto a difuminación todos los colores difuminan espectacularmente bien pigmentación está ahí precisa exacta concisa no se nos queda debiendo nada tampoco nos entrega pues como que una intensidad al estilo Anastasia Beverly Hills pero nos da lo suficiente como para poder jugar lo tranquilamente posible con el color sin tener que llegar a utilizarlo en demasía o sea que podemos estar asegurando que la paleta nos va a durar por un buen tiempo sin tener que abusar en cada utilización el color así que eso me encanta de todos mi color favorito tengo que decir que sin duda algunas sería Skin Timacy que es este que tengo acá oh my god lo amo me encanta es un color súper hermoso todos están de verdad digamos que haciendo súper justicia a lo que es una máxima calidad una máxima entrega el único color que no me gusta para nada es el Orgasm porque siento que es un color que hubiera sido espectacular si se hubiera mantenido fiel a como luce en la paleta que casi que parece un dorado pero no es un dorado para nada es totalmente tornasol y no me gusta la formulación es de verdad una fórmula como que muy difícil de obtener y se notó que les costó trabajo a la compañía creo que es la única sombra que más menos le quita un poco de perfección a lo que es la paleta no obstante a eso yo la probé la tengo puesta no es un mal color trabaja muy bien o sea se trabaja con ella espectacularmente bien pero aún así reconozco de que no me gustó tanto ni el color como tampoco la formulación el resto que les puedo decir pura maravilla mi amor esto es magia estoy enamorada de la paleta háganse un favor y comprensela ya y bien mis amores este es el resultado final espero poder haber atrapado el espíritu de la paleta que yo siento que es este porque se llama under my skin debajo de mi piel entonces yo vi que tanto la misma Miss Fain como otras personas que han revisado la paleta todo el mundo ha tratado de darle como que ese toque de intensidad de un gran extremo en los ojos pero una extrema suavidad en el resto de la cara por eso no quise abusar del contour del iluminador del labial prácticamente tengo mi piel desnuda aunque no la tengo desnuda porque tengo 50 kilogramos de maquillaje encima incluyendo la base que la que tengo puesta hoy es super pesada es una maximum cover pero bueno el hecho es que quería eso intensificar los ojos y el resto del look suavizarlo me puse un pelo bien glam bien rockero bien pasarela bien runway esto es algo que yo veo en el runway de parís mi amor así las putas saliendo pa 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 y bueno nada pues espero que les haya gustado esta revisión muchísimas gracias por mirar y por favor déjame saber en los comentarios que piensas sobre esta paleta under my skin de Miss Fane le doy un 10 de 10 me encantó y por supuesto que la seguiré utilizando así que verán más looks logrados con ellas acá en mi canal los quiero mucho los amo chao chau agung chau 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 ¡Suscríbete!